Los salones de Marina Innova Hub en Marina Lanzarote, en Arrecife, acogían en la mañana de este miércoles las jornadas conectando Lanzarote y La Graciosa con Europa. Un encuentro en el que se ha hablado de la importancia de los fondos europeos Next Generation y de su aplicación tanto en instituciones como en empresas. Nuestro principal objetivo es conectar Lanzarote y La Graciosa con Europa, con esos fondos europeos que desconocen muchos de los ciudadanos de la isla de Lanzarote, que desconocen muchos empresarios y también muchas pequeñas y medianas empresas. A partir de hoy va a haber un antes y un después y también les anuncio que ya hemos puesto en funcionamiento la oficina de fondos Next Generation en el Cabildo para gestionar los fondos europeos que beneficiarán a la isla de Lanzarote y a todo y cada uno de los municipios en nuestra isla. Hablamos de sostenibilidad, hablamos de energías renovables, hablamos de mejorar la movilidad y lo más importante es que ahora sí el Cabildo de Lanzarote ya se está beneficiando de fondos Next Generation por primera vez desde hace muchísimos años, porque no se había beneficiado en el anterior mandato y ya sí les puedo anunciar que la primera obra que vamos a beneficiarnos con los fondos Next Generation es el intercambiador con una inversión de dos millones de euros que irá en Costa Teguise. No solo el Cabildo ya ejecuta obras con fondos Next Generation, ayuntamientos como el de Arrecife ya lo hacen también. Arrecife es uno de los pocos municipios de la isla de Lanzarote que se han visto beneficiados de los fondos Next Generation, tenemos varios proyectos que están en ejecución y otros que están culminados, la adquisición de nuevas aguas eléctricas que están financiadas con estos fondos, por lo tanto es importante que la ciudadanía conozca los proyectos que tenemos en marcha, los proyectos que se van a poner en funcionamiento por parte del Cabildo y también por parte del municipio de Arrecife. Desde el gobierno de Canarias se quiere desmitificar la aparente dificultad a la hora de cumplir los requisitos de estos fondos europeos. Demostrar que no es tan difícil conseguir una ayuda de la Unión Europea y que hay muchísimos fondos no solo de infraestructura como el FEDER, sino también de cultura, de medio ambiente y es importantísimo que se conozcan. Si los Next Generation pueden ser cuantiosos fondos para instituciones públicas, también lo pueden ser para empresas o pymes. A estar de la mano de nuestro tejido empresarial, que no dejan de ser pymes normales e incorrientes que nos encontramos en nuestro día a día, como puede ser una carnicería, una panadería o puede ser una pequeña empresa de consultoría o de diseño, de desarrollo, que vean que existen diferentes oportunidades para poder cubrir, poder participar a nivel europeo y poder obtener financiación para llevar a cabo esos proyectos de innovación y desarrollo que están ejecutando muchas veces con fondos propios. Dada la importancia de este encuentro, Lancelot Radio unía varias de sus voces más conocidas, como las de Pedro Martín, Erika Cerdeña o Leandro Martín, para realizar un programa especial para la 90.2 FM, en la que acudieron diversos protagonistas, como fue el caso del alcalde de Arrecife, Jonathan de León.